¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, ¿Cómo puedes conseguir diamante gratis en Frefire? Fácil, rápido, seguro y sin que te banen tu cuenta. Chicos, le tengo un nuevo modo muy bueno. Demasiado bueno está este video. Te va a gustar muchísimo. ¿Cómo es que se consigue diamante gratis? Si tú no tienes diamantes gratis y necesitas diamante rápido, pues quédate a ver este video hasta el final, porque te vas a llevar muchos diamantes cuando termine de ver este video. Eso si lo haces de la forma que yo te voy a estar explicando, es importante que no te sarte ninguna parte del video para que lo puedas hacer correctamente, tal cual como yo lo explico. Bien, primeramente quiero que copies este ID que es una cuenta donde yo hago muchos bugs de diamantes. Tengo una cuenta súper chetada donde yo hago bugs de diamantes. Le voy a mostrar esta cuenta que está ultra mega chetada. Bien, para que se hagan una idea. Bien, se la voy a mostrar. Vamos a buscar mi ID por acá. Ok, copiamos, vamos aquí y pegamos mi ID de mi cuenta. Chicos, esta cuenta yo la tengo súper escondida para que no me lavan en. Tengo demasiados diamantes, crack. Miren, tenemos medallas hasta de 40 mil medallas. El pase elite anterior me gasté 40 mil medallas. Métanle lápiz, ¿cuántos son 40 mil medallas en diamantes? En el próximo compramos 20 mil, 20 mil, 10 mil, 10 mil. Y en este me pienso comprar un montón. Lo que pasa es que hay que hacerlo por paso. No lo podemos comprar así de un rampión porque Garena se da cuenta. Y me banean esta cuenta que está ultra mega chetada. Y tenemos de todo, pero de todo. Chicos, si tú quieres conseguir diamante gratis, pues ya sabes, solamente tiene que suscribirte al canal. Activar tu campanita de notificaciones. Y también tiene que buscar 5 personas que se suscriban al canal a través de ti. 5 personas que se suscriban al canal a través de ti. Que tú lo busques, ya sea en el juego de Free Fire o en cualquier lado. Pero tiene que buscar 5 personas que se suscriban al canal de ti. Activar tu campanita de notificaciones. Y tienes que compartir el video en Facebook, Instagram y Whatsapp. Así es que ya saben. Vámonos con el video de cómo se consiguen los diamantes. Chicos, quiero que presten mucha atención porque es muy rápido. ¿Qué vamos a hacer este truco? Primeramente te vas a ir a donde están las medallas. Las misiones que tú has hecho. Bien, las medallas. Tienes que completar la medalla. Esta medalla que está acá. Vamos a enseñártela. Vamos a enseñártela para que sepa cuál es. En el pase elite. De verdad, tienes que completar dos medallas que te digan esta. Que te estén dando 16 y 16. 16 y 16. No la vas a poder reclamar, pero ya tiene que tenerla hecha. Bien, aquí donde dice acumulado en duelo de escuadra completa. No importa cuáles sean las misiones. Pero sí, lo que sé es que tiene que tener aquí estos dos. Que ya te digan obtener. Le vas a dar a donde dice obtener. Y lo que vas a hacer es que te vas a darle a obtener. Te va a mandar aquí. Y aquí te va a mandar a 1200 diamantes. Le vas a dar a 1200 diamantes. Y así por el estilo. Vas a darle a 1200 diamantes. Le vas a dar a recargar ahora. Te vas a salir. Te vas a volver a darle a recargar ahora. Te vas a salir. Te vas a volver aquí. Cuando te manden a la recarga. Te vas a devolver. Y te vas a darle a volver a recargar ahora. Y luego vas a desactivar el internet. Y luego vas a volver a hacer lo mismo. Vas a darle a los 2200 diamantes. Ahí están chicos. Ahí están. Ahí están. Te devuelves. Ahí están chicos. Ahora lo que hacemos es que vamos a activar el internet. Y ahora nos salimos completamente. Nos vamos de nuevo a donde están las medallas. Te vas a darle a obtener las medallas. Pase élite. 1200 diamantes. Recargar ahora. Nos devolvemos. 1200 diamantes. Recargar ahora. Ahí está. Nos devolvemos. Desactivamos el internet nuevamente. Las medallas. 1200 diamantes. Recargar ahora. Las medallas. 1200 diamantes. Recargar ahora. Las medallas. 1200 diamantes. Recargar ahora. Le damos ahí. Recargar ahora. 1200 diamantes activamos el internet y ahora una vez ya tengamos esto bugueado, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a donde están los diamantes y le vamos a dar aquí chicos, presten mucha atención, aquí vamos a escribir la cantidad de diamante que tenemos, para esto vamos a tener lo siguiente, vamos a ir a hacer lo siguiente vamos a iniciar una partida en declasificatoria, modo clásico modo clásico, duelo de escuadra ahí está, duelo de escuadra vamos a meterla acá no, 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 declasificatoria que es más fácil declasificatoria bien, ahí está, lo ponemos en escuadra le damos a invitar al chacmundo, invitamos una escuadra ahí está, el primero que se una, le vamos a dar a impresionar y vamos vamos a votarlo si no tiene pase élite comprado lo sacamos lo ponemos en clasificatoria normal lo ponemos en escuadra lo ponemos aquí enviamos lo expulsamos porque no tiene pase élite los expulsamos chicos presten mucha atención y aquí tenemos que esperar una persona que tenga un pase élite comprado si no, pues también tú lo puedes buscar ¿cómo? pues te vas aquí empiezas a impresionar aquí este mismo tiene un pase élite comprado copiamos el ID bien, nos salimos de la escuadra pegamos este ID le ponemos barra y ponemos la cantidad de 520 diamantes ponemos diamantes y le ponemos barra y le ponemos book así ponemos terico y le ponemos gratis lo enviamos ahí está chico y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a donde están los diamantes hacemos la compra de 520 diamantes desactivamos el internet ahí está le damos a que no ahora volvemos y lo activamos le damos a pago cancelado por el usuario lo dejan así no le den a ok nunca vamos cerramos pestaña del juego minimizamos esto y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entrar al juego nuevamente entramos al juego y ahora vamos a entrar chicos vamos a ver si tenemos los diamantes en nuestra cuenta vamos a ver crack chicos los diamantes chicos los diamantes crack chicos tenemos los diamantes chicos son 100% reales crack este book está buenísimo está buenísimo este book crack chicos tenemos los diamantes en nuestra cuenta si tú quieres que te apoye ayudar a hacer este book en tu cuenta crack solamente tienes que cumplir los requisitos que te dije al principio del video recuerda visitar el comentario que te voy a estar dejando todos los requisitos para que lo complete para ayudarte a hacer el book de los diamantes los requisitos en el comentario fijado dales ahí donde dice formulario y te voy a estar ayudando chicos a hacer el book de los diamantes en tu cuenta chicos 100% reales tenemos los diamantes aquí mi hermano si quiere que te ayude a conseguir muchos muchos diamantes en tu cuenta sin tener que gastar ni un solo pavo pues chicos es tu hora es tu tiempo yo te voy a estar apoyando recuerden mandarme catures de pantalla a mi instagram siempre la persona que me mandan catures de pantalla a mi instagram siempre le contesto y siempre le mando su recarga de 5600 diamantes chicos en mi cuenta normal en mi cuenta que yo hago lo book tengo un millón y pico de diamantes en esta cuenta no podemos hacerlo porque es para hacerlo video y no banean la cuenta pero tengo una cuenta que tiene un millón y pico de diamantes y por ahí es que yo le mando su recarga de 5600 siempre a todas las personas que completan los requisitos por pantalla que es compartir el video en facebook instagram y whatsapp buscar 5 personas que se suscriban al canal a través de ti activar tu campanita de notificaciones y dejar muchas veces listo ahí chicos estaré apoyándolo así es que aprovechen aprovechen ahora crack porque está demasiado bueno este book así es que ya saben muchas gracias y hasta la próxima mal ¡Gracias!